En el parque bicicletario se largó el primer campeonato, no, de encuentro, de drones, del noroeste, con muy buena convocatoria, gente de todo el norte, un poquito de viento, pero como tiene GPS, a alguno no le afecta. Me parece que está bueno acá en el parque bicicletario hacer un encuentro entre gente que vuela los drones, que es una pasión, la verdad, hay muchos que lo usan por entretenimiento y hay muchos que también lo utilizamos para la cuestión laboral. Bueno, ahora ha crecido muchísimo, hay varios que tienen drones, hay muchos que lo utilizan para lo audiovisual también, y no es fácil tener un drone, ¿no? El uso en general de los drones van profundizándose en todos los ámbitos de las actividades, en el campo, no solamente en los eventos deportivos, sociales. Básicamente la gente del campo está entendiendo que es una herramienta muy útil para evaluar el rendimiento de sus campos. Me llamo Nicolás Cuadra, estoy con el tema de los drones más o menos desde octubre del año pasado. En realidad empecé viendo videos en YouTube y si puse a tener uno, así que en agosto como o menos, compré las piezas por separado y lo armé yo. Básicamente es saber algo de electrónica, si no se sabe algo de electrónica siempre me guié por YouTube, si no hay algo que no sé hacer, si busco en YouTube siempre hay buenos videotutoriales donde muestran todo paso a paso. Hay que innovar nada más, hay que entrar en el mercado, mostrar lo que se hace y hay perspectiva. Gracias por ver el video.